El borde se ve más oscuro y eso es lo último que realmente fue fresco. Y ahora las otras dos... Los otros con sílice. ¿Ambas? Yo creo que ambas, pero la prueba de la verdad es que ustedes lo rayen, o sea, esto raya el vidrio. Si uno de los dos no rayan el vidrio, ¿qué podrían hacer? Si no raya el vidrio... es que ya no tendría el uso que tiene. O sea, la posibilidad es muy remota. O sea, para comprobar la tesis de rayan el vidrio es sílice. Sí, dureza 7... Digamos, si estos lo encontraron, estuvo tanto tiempo, bajo el agua, con la acción redox que todo se produce, si hubiese sido feldespático, murió. Y nunca lo hubiesen ocupado, porque más blando, más blando. Y por algo se ocupa esto. ¿Y ese color? ¿Nos da nombres? Óxido. El rojizo normalmente está asociado a óxidos. Basta una milésima de impureza en la composición del sílice para cambiarle la tonalidad. Y así ustedes tienen las amatistas, que son violáceas, que aquí las traen de los grandes dosules, de las geodas. Pueden ser amarillas, pueden ser ahumadas, medias negruzcas. Ah, pero ese color... El color natural del sílice es transparente blanquecino. Ya. Todos los demás son impureza. La blanquita podría ser entonces normal, como la típica. Más cercana a la típica. Y la otra... Pero una se es quinta. Espérate, por aquí debo tener alguna fotografía de los minerales de cuarzo. Minerales de cuarzo. Aquí está. Variedades de cuarzo. Cuarzo en granito. Cuarcita, que es metamórfica. Las ágatas, que son crecimientos hidrotermales. Entonces se forman bandas con oxidación, no oxidación. Entonces por eso se ve bandeado. Y aquí, estas son las variedades de pedernal y sílex, que son hidrotermales también. Es decir, es cuarzo que se licuó, que se solubilizó y luego vuelve a precipitar. Y normalmente en un caso, pedernal, forma granitos. Ya. Sílex, es más o menos obvio eso. Pero es son hidrotermales los dos, de origen. Luego, el cuarzo, cristales de cuarzo. Ah, que esto tiene que ver con la temperatura, la cual se forma sobre 570 y algo. Forma estas formas estructurales. Que es relativamente raro, porque el cuarzo es el último mineral en formarse a partir del magma. Entonces ocupa los espacios que deja el resto. Entonces, que tenga espacio para crecer así y tenga el tiempo, es raro. La amatista, también pone una impureza de color. De este color. Entonces hay el cuarzo ahumado, por ejemplo. Que es oscuro. Cuarzo rosado. Cuarzo rosado, el típico camino a Quintay. Entonces, todos geoquímicamente son lo mismo. La única diferencia tiene que ver con las temperaturas y el hábito, el espacio que tuvo. Por ejemplo, aquí está el cuarzo que uno encuentra en un granito. Está asociado con plagioclasas y ortoclasas. Entonces, los cristales de cuarzo se ven un poquito más oscuritos, pero tienen un brillo vitrio. En cambio, el brillo de las plagioclasas es opaco. Los dos pueden ser del mismo color. Este es más duro. Y finalmente, cuando se meteoriza todo esto, el que queda del cuarzo, todo lo demás, se reforma a la larga en arcilla. Y aquí, a ver cuál otro tenemos. Ah, el caso de la madera petrificada, que es silificada. ¿Es siempre silice? Sí. O puede ser carbonizada. Pero el silice reemplaza las estructuras leñosas de lignita y deja, digamos, reemplaza y queda en los huecos de las células, las tráqueas, tráqueitas de los árboles. Entonces, por eso la madera petrificada es tan pesada. Porque es reemplazada por cuarzo de origen hidrotermal. Que está disuelto en aguas. Como un agua mineral que entra ahí, y luego al bajar la temperatura, aumentar la presión, precipita. Y reemplaza la masa celular que tenía. Está descomponiendo o quedando la piedra, reemplaza el especio. El ópalo también es otra forma. Que es criptocristalina. Y el yaspe, ese se parece al yaspe. El yaspe es una variedad de cuarzo con mucho óxido. Y que se ocupa en el oriente y en Centroamérica, por las culturas talladas, lo ocupan bastante para hacer artesanía. Pero el yaspe... Es una variedad de cuarzo criptocriptalino. O sea, es también de su origen hidrotermal. Y el color está producido por óxido de hierro de hematita. La hematita es uno de los dos óxidos de hierro. El otro es la magnetita. Ahora, ¿ese tipo de información no nos dice de qué lugar fue sacado? No, no. Pero si uno puede... Si es un lugar específico, uno puede buscar... Digamos, ver la geología, el dónde viene... Si está en una ladera, por ejemplo. Uno puede seguir la ladera y encontrar dónde están los afloramientos de roca que están en ese lugar. Y con eso, uno definir realmente qué es lo que tenemos ahí. Por eso es lo posible, digamos. Claro, porque el problema de los elementos culturales es que no siguen las leyes de la naturaleza. Simplemente no quedan rodando y, digamos, uno sube el cerro y va a encontrar in situ lo que está ex situ. Esto se puede transportar muchos kilómetros independiente de la geología del lugar. Perfecto. Muchas gracias, Luida. Ya, no hay por qué. Gracias.